Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Tauro. Escuchadla, si tenéis a Tauro como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o cualquier deseo que tengáis, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia sí existe y nos ayuda a avanzar más rápidamente. Voy a comenzar tu lectura Tauro con cuatro barajas, tengo este oráculo que voy a emplear al final para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot para saber mucho más, puede ser un consejo, un mensaje de tu persona y quiero que toméis en cuenta, Tauro, que las cartas me van a hablar de amor y otras circunstancias que estén alrededor. Puede ser que estéis pensando en algo material, entonces nos lo van a decir. Cuento con mi oráculo de mensajes para saber qué sintió esa persona la última vez que te vio y que quisiera decirte dentro de su corazón, con palabras muy explícitas, todo textual, como veis en estas cartas. Vamos a saber qué piensa y qué siente esta persona cuando recuerda tu nombre, Tauro. Y comenzaré con mi oráculo de almas y llamas gemelas, que está basado en el tarot, con 120 cartas y con toda la información en el amor y en, como os he dicho yo, algo material que pueda estar llegando para todos vosotros. Comenzamos, Tauro, sacando vuestras iniciales, Tauro, Tauro en el amor, Tauro, Tauro... Y esta es para vosotros y ha saltado una, que es la Z y puede ser importante. La E, la D, la C, W, la H, la V y la J. Podéis decirme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esa persona especial. Y ahora vuestro número, Tauro, de la semana, que puede ser una fecha especial, vuestro cumpleaños, el de vuestra persona amada, vuestro propósito de vida, que os va a guiar durante toda esta semana. Y este número para vosotros, Tauro, va a ser... ¿Qué número es? Tauro. Tauro, Tauro en el amor. Y es este, amigos, el número 7. Fantástico, porque es muy espiritual y representa al arcano mayor del tarot, el carro, cáncer. Y me está hablando de muchos progresos y espiritualidad. Si estáis teniendo alguna visión en mente, tenéis algún proyecto que pueda ser profesional, debéis ir hacia adelante, porque en este arcano están las estrellas y os están alumbrando. Va a haber algo que va a suceder y muy próximo. Y si es una persona, va a acercarse con movimientos con este número 7. 7. Me encanta, amigos míos. Gracias a todos por llegar a nuestro canal, por vuestros comentarios, tantos mensajes que me dejáis con muchísimo cariño, por compartir vuestras historias. Gracias por cada like, suscripción, todo lo que hacéis. Gracias por estar aquí y por hacer entre todos lecturas maravillosas. Voy a comenzar invocando a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Tauro, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Porque el tarot siempre nos dice que podemos alcanzar y lograr nuestros sueños. Todo es posible. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor? Tauro, vuestra primera carta ha saltado muy rápidamente y veamos cuál es. Para mí siempre sorpresa. Tengo esta impresión. Siete de espadas, hablándome de vuestro primer signo de la tirada, Acuario. ¿Hay alguien aquí que os pudo mentir, engañar, cometer una infidelidad, una persona que posiblemente no os dijo toda la verdad en vuestra relación u otras personas que estaban arremetiendo contra vosotros porque no os querían ver unidos? Es una carta de consejo porque hay una energía tan maliciosa como este rayo entrando dentro de las nubes y llegando hasta la tierra. Tomáoslo como un consejo, amigos. Porque yo ya presiento y siento en esta tirada con este número siete que está en las estrellas hablándome del destino también y de guías espirituales muy presentes que podéis combatirla. Si esta persona os mintió, os engañó, os hizo algo que os diolvió muchísimo como una traición va a venir dando explicaciones y reparando el daño. Comenzamos con este siete de espadas y tengo Acuario presente para vosotros, amigos. Habéis sufrido dolor, tanto sea por vuestra persona o porque haya alguien alrededor que no quiera que estéis juntos, que es capaz de ser un rival, una persona que se entrometa en vuestra vida, que desee estar con tu persona y que no le importe tomar aquello que cree que es suyo. Siete de espadas. Veremos, amigos, Tauro, qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Tauro, qué le depara a Tauro en el amor. Y tengo, amigos, Invisible, Tauro, una persona que pudo engañarte y que pudo ponerte bloqueos. Con este Invisible, un bloqueo al teléfono, a tus redes sociales, en Instagram, en Twitter, en el Facebook, en algún lugar donde estabais y él podía verte y te bloqueó o tú lo hiciste también porque necesitabas continuar con tu vida y has estado pensando mucho en esta persona pero sintiendo, y yo lo digo a través de mi intuición, que queríais unas disculpas y si lo habéis bloqueado porque no podíais tener conversaciones por el momento con él o con ella, está bien, amigos. Pero si queréis tener una relación de amor y que regrese, con lo que las cartas nos van a decir, abriréis estos portales. Los clics en el teléfono no significan nada. Antes ni siquiera los teníamos. No hacíamos ningún tipo de bloqueo a nadie. Amigos, cuando existe el amor, y estoy hablando del puro, del de verdad, de las almas y llamas gemelas, claro que nos podemos bloquear o podemos tomar una distancia. En algún momento nos hemos mentido, pero el amor siempre sale a flote. No sois invisibles para esta persona y mucho más importantes de lo que vosotros creéis. Sois visibles para el mundo, para la tierra y gracias por existir, Tauro. Y continuamos con la tirada porque vamos a saber mucho más. Aquí hay muchos secretos en vuestra relación, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Y tengo ego, un cinco de bastos. Segundo signo de la tirada, estoy hablando del fuego. Leo, presente. Una persona que ha sentido que tiene muchos más rivales y que tiene que competir. En algún momento, Tauro, esta persona pudo ser algo soberbia, o quiso llevar la razón, o discutir con otras personas, no solamente contigo. Se ha mirado muchas veces a este espejo, puede que haga algún tipo de deporte y se sienta muy grande. Como este atleta, gimnasta. Quiere hablar contigo y desafiar lo que ha ocurrido en vuestra relación. Para amar, amigos, y tener una relación feliz, no podemos continuar con este ego. Va a haber aclaraciones y siento que va a descansar y no a pensar tanto en su orgullo. Tauro, cinco de bastos, tengo a Leo, y hay mucho que resolver entre vosotros, amigos míos. Tauro, ¿qué le depara? Y además, con este cinco de bastos, hay más personas que compiten por vuestro amor. Quisieran estar, puede ser otro admirador, personas que en secreto os quieran mucho. Tauro, ¿qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Tauro? Tauro, tengo aquí la carta de la transformación, estoy hablando de comienzos diferentes, de eliminar todo lo que habíais sembrado vosotros, tu persona, en un pasado. Pudo ser que esta persona te engañase con alguien más, o tuviese una relación en ese momento, hiciese un tipo de trabajo que no era el que le correspondía, o tú también tengas que cambiar con esta magnífica carta de la muerte. Para mí es muy positiva. Cambios de raíz arrancando hasta la misma tierra para poder volver a sembrar. Tengo aquí el arcano mayor número 13, hablándome de Scorpio, Plutón, porque si atrás ha habido engaños, mentiras, otras personas que se han entrometido en vuestra relación, habéis sido o os habéis sentido invisibles, o incluso bloqueando a esta persona, ha habido ego, esto se va a retirar y a eliminar profundamente con la carta de la muerte. Va a haber una comunicación entre vosotros dos, porque tengo dos hermosas mariposas, y yo quise simbolizarlo en esta carta, no solamente con una, porque un alma llama gemela, siempre estamos en comunicación. Tu persona está aquí para empezar una nueva vida y futuro contigo. Tauro, si tienes algo que dejar atrás, que cambiar en tu vida, es hora de que lo hagas. Y va a haber cambios muy próximos, no solamente a lo largo de esta semana, sino en los próximos meses. Yo he visto este número 13 muchas veces y he experimentado estos cambios con esta carta, y son todos positivos. Tengo aquí a Scorpio en esta carta, tengo ya aire, fuego y agua en vuestra tirada. Que le depara a Tauro en el amor, en esta semana tengo, amigos míos, la carta de la estrella. Amigos, os puedo prometer que estaba sintiendo una energía muy renovadora. Os lo he dicho con la carta de la muerte, que todos esos procesos que habíais vivido con esta persona tan difíciles, iban a cambiar, iban a ser muy próximos. Sí hay un arrepentimiento y una reconciliación tan bonita que llega con la estrella, amigos míos. Tanta sanación que estabais buscando, esperando. Tantas lágrimas que siento, aunque no tengo un 3 de espadas, pero con las cartas que tengo delante, como vosotros las estáis viendo, las ha habido. La estrella tan hermosa brillando para todos vosotros, amigos míos. Empezamos con Acuario, y esta carta es Acuario, porque está hablando también, como la carta de la muerte, de un renacimiento, de explorar el futuro, dejar al pasado y desafiar a nuestro padre Saturno, con este planeta Urano que es tan extravagante, curioso, innovador. Nuevos tiempos llegan para vosotros, Tauro, en todos los sentidos. Y una carta más para vosotros, Tauro, que le depara a Tauro en el amor. En esta semana de octubre, y tengo amigos, ¿cómo se siente tu persona? 5 de copas, estoy hablando de Scorpio, en la base de la baraja. Nuevos comientos, muy íntimos, el carro en la base de la baraja. Un rey de copas que se acerca a ti, Tauro. Muy hermosa, emocionante y con muchos mensajes. Pérdida, amor mío. Si tú supieras cuánto he llorado por ti. 5 de copas, derramé nuestro amor, no porque tú no me quisieras, ni porque yo tampoco. Hubo situaciones y personas alrededor de vosotros, y me he sentido tantas veces en este bosque, muy oscuro, con tanta nieve y solo, sin ti. Y deseo caminar, cruzar este río que hay en esta hermosa carta, y volver a nuestro hogar, con la carta del rey de copas y de la estrella, a estar juntos y unidos, como hemos estado siempre. Porque no estoy hablando de un amor material solamente, sino de almas y llamas gemelas. De un amor puro, y que puede ser transformador, sanador, y que siempre en la vida, si nosotros lo deseamos, que con mucha voluntad podemos cambiar, cometemos errores, amigos. Abrid vuestro corazón si deseáis que esta persona o alguien entre en vuestra vida. Lágrimas, dolor. Hay mucha esperanza en esta carta. El 5, a pesar de que ha salido el 7, y tengo la carta del carro aquí presente, en la base de la baraja, siento que en vosotros ha habido muchas dificultades, y habéis tenido que tener mucha fuerza para sobreponeros. Cinco de copas, alguien que sigue pensando en ti, y que va a cruzar un nuevo umbral para tener una vida contigo. Amor, ¿me queda tanto por regalarte y compartir contigo? Scorpio, en esta carta que se repite, la carta de la estrella, un rey de copas, mirad. Unas de bastos, así te siente y te ve tu persona. Deseo abrazarte, hacerte el amor, que estés en mi cama, en nuestro hogar, juntos. Tengo el basto de la pasión desenfrenado, que es mi palo masculino. Te amo, te deseo, te quiero. Eres mi única diosa, mi emperatriz, porque con un rey de copas eres como su familia, una persona que tiene mucho amor para ti, y que ha estado escondido y secreto durante mucho tiempo. Con la carta de la estrella ya me habla de que alguien regresa de ese pasado, y que hay un nuevo renacimiento. Voy a venir hacia ti con la carta del carro, cáncer, arcano mayor, número 7, desde las estrellas. Le daré la espalda a todo lo que sucedió en mi vida y entre nosotros. Te pediré disculpas y avanzaré hacia ti. Puede ser con viajes, movimientos, o que esta persona se acerque y esté muy cerca de ti, en la misma localidad. Pero este carro que me habla de las estrellas y el destino, también se dirige y está con vosotros. Creed en ello, porque hay una persona que está hablándome como este carro de otros planetas, de las estrellas, el cosmos. El basto representa la intuición. Confiad en lo que sentís, en los mensajes que podáis estar recibiendo a través de, puede ser una visión, de un sueño, con la carta de la estrella. Te amo, amor. Si supieran las ganas que tengo de tocarte con este as de bastos. Tengo a Aries, Leo y Sagitario en esta carta, hablándome de nuevos comienzos, un número 1, un rey de copas que avanza con el carro. Deseo regalarte muchas cosas. Puede ser un obsequio, algo material, una rosa. Son importantes para vosotras, las flores o alguna en particular, pero él viene con esta rosa. Con un estetoscopio que cuelga en su cuello, como si fuera un médico, amigos, porque el rey de copas es el sanador en el tarot. Puede que haga alguna terapia o ayude mucho a la gente. Y él está en una tarima, no habla de sus sentimientos, no los expresa, es una persona vulnerable, que sí ha llorado y sufrido mucho con el 5 de copas y esta carta, que puede tener hijos, familia, o los haya tenido ya contigo. Y desea perpetuarlo y estar contigo hasta en las estrellas y en otros planetas con estas cartas tan maravillosas. Rey de copas es Scorpio. Me acerco hacia ti, vuestro número 7. Tauro, tan hermoso. Os hablaba de comienzos espirituales, de propósitos mayores. No solamente estar unidos vosotros dos, sino de que completéis. Pueden ser acciones, un trabajo, estudiar algo, mudaros a otro país, compraros algo que sea importante. Vais a hacerlo porque las cartas os dicen que tenéis a las estrellas con vosotros. Me acerco con viajes. Puede ser que tu persona se acerque con un trayecto, un avión, que coja un autobús, una moto, pero viene directo hacia ti. Y mucho más, tengo aquí a cáncer con la carta del carro, con la carta de la estrella. Brillo para ti, mi amor. No solamente como un seis de copas con el sol irradiando en nuestro planeta Tierra, sino en el cosmos, entre los cuerpos celestes. Yo te abrazo. Deseo reconciliarme contigo, hablarte. Es una persona que va a iniciar una comunicación. Puede ser a través de mensajes, de alguna carta, de un email. Y va a hacerlo de alguna manera muy tradicional. Porque con ese rey de copas es alguien muy estable, que se consolida en su vida, que sí tiene que hacer cambios, o los ha hecho con la carta de la muerte, y con esta expansión y tantas estrellas juntas. Va a regresar, amigos míos, con mucha pureza en su corazón, y cambios importantes, profundos, muy internos. Sí que ha hecho introspección. Mejoras en su vida, y tú también, Tauro, los estás haciendo. O has visto algo más espiritual en ti, como una especie de despertar con estas cartas tan maravillosas. La carta de la estrella, y ya he puesto acuario, que es un arcano mayor número 17, que juntos forman un 8. Un 8 que es una lemniscata, símbolo infinito de amor y de sabiduría. Que todo lo puede, que lo tiene el mago, y la carta de la fuerza en el tarot. Amigos, todos vuestros emprendimientos, sueños, se van a hacer materiales en la tierra. Contacto físico, que también necesita esta persona de ti. Voy a sacar mi baraja de mensajes, para saber más concretamente qué quiere decir. Porque sé que hay mucho, que está oculto en esta persona, Tauro. ¿Qué le depara a Tauro? ¿O qué quiere decirle esta persona, a Tauro en el amor, en esta semana de octubre, y próximos tres meses para Tauro? ¿Qué quiere decirle esta persona, a Tauro, desde su corazón, palabra por palabra? Tengo aquí esta primera carta, magnetismo, una carta asociada a los bastos, hay mucho deseo sensual, como las de bastos, amigos. ¿Cuánta energía? Tauro. ¿Qué quiere decirle esta persona, a Tauro, desde su corazón, palabra por palabra? Tauro. ¿Qué quiere decirle esta persona, a Tauro, que no se atrevió a decirte la última vez? Tauro. ¿Qué quiere? Y tengo aquí cercanía. ¿Habéis bailado, salido con esta persona, o compartido, porque sé que algunos todavía no conocéis físicamente, a vuestra alma llama gemela, o a esa persona con la que estáis chateando? Esta persona y tú, habéis tenido muchos planes juntos. Reina de copas, amigos míos. Maravilloso. Casa ocho. Y niño interior, siento que sí es para vosotros. Tu persona quiere decirte, arrastro el dolor de mi infancia, proyectándolo en las parejas que tengo. Tú no eres culpable de mis heridas, y te agradezco que me hayas ayudado. Ahora necesito sanar yo solo. Como si esta persona hubiese hecho algo contigo, Tauro, que tú no merecías, porque has sufrido un dolor interno, podido ser en su infancia, o con anteriores relaciones, y que esté muy oculto en su subconsciente. Tengo esta casa ocho, astrológica, hablándome de los secretos del misterio, de la sensualidad, como ese a Sebastos. Hago esto, podéis leerlo en vuestra casa, pensando en ti. Necesito experimentar contigo todas mis fantasías. Yo soy tu rey de copas. Tú eres mi contraparte, mi reina de copas. Te siento como si estuvieras a mi lado. Tu energía, tus caricias, tus besos, como me susurras al oído. Y cada vez que estoy en cualquier sitio de este mundo, escucho en mi mente palabras que me recuerdan a ti, como si pudieras decirme que me quieres. Reina de copas. Y habéis hablado con conversaciones muy picantes, puede ser a través de un chat, y esta persona también necesita volcarse en ti, sentirte, y poder hacer todas sus fantasías muy reales. O lo habéis vivido ya junto a él o ella. Cercanía. Qué carta tan bonita. Me encantaría bailar contigo, como aquella vez que salimos de fiesta. Lo habéis hecho, pudo ser, en un sitio de copas, o que haya música, amigos, una discoteca. Ahora lo haría en mi salón, acariciándote el cabello. ¿Pudo ser la última vez que visteis a esta persona, que bailasteis los dos? ¿Cuál es vuestra canción preferida? Porque sí la hay. Y esta persona la está recordando. Una muy especial que en algún momento te pudo dedicar. O que tú sabes que tiene un artista favorito, Tauro, cuando hice esta carta, pensé que había mucha tristeza cuando nos despedimos de alguien a quien queremos mucho. Y esta persona ya no te desea simplemente para salir a la calle o a algún lugar para bailar o a un parque o a pasear. Cariño mío, desearía tenerte en mis brazos, en mi casa. Quiero acariciar tu cabello, ya no de una manera sensual, sino porque románticamente eres mía, mi reina de copas. Esto es lo que quiere decirte. Magnetismo. Me vuelves loco. Tú eres mi única pasión y deseo entregarme a ti por completo. Como si fuera un caballero de bastos o un rey de bastos. Mucha pasión, energía masculina y fuerza que tiene y bastante control para no hablar de sus sentimientos. Reina de copas. Tú eres para mí, mi reina, mi diosa, mi emperatriz. Cáncer. Vosotras o vosotros, porque hablo para todos, podéis haber tenido algún tipo de sueño recurrentes con vuestra persona habiendo hecho meditaciones, mandándole una energía y sintiendo que vuestra persona estaba a vuestro lado, en vuestra cama. Cuando os despertabais, sentíais como una respiración. La reina de copas es la vidente. Nunca había creído en las llamas gemelas, pero lo que siento me ha hecho buscar información de por qué estoy así. No creía en el mundo más místico o espiritual, pero el vínculo contigo como tu rey de copas me ha hecho buscar por internet o a través de los libros, en lecturas, que puedan ser a través de YouTube, por qué me está ocurriendo esto, por qué te siento tanto, por qué no puedo desprenderme de ti. Amigos míos, creed en vuestra intuición y en los poderes psíquicos que tengáis. Algunos de vosotros oiréis algo, puede ser una visión, un poder en particular. Está en desarrollo con esta reina de copas. Y ya he puesto a cáncer y tengo a todos los signos aquí y voy a sacar el tarot para saber algo más. Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses para Tauro? ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Tauro. ¿Qué le depara a Tauro en el amor en esta semana y tengo aquí, amigos míos, esta carta maravillosa que me ha recordado enseguida a la carta de la estrella y sí es alguien que está en oculto. Paje de copas. En la base de la baraja tengo aquí un tres de bastos. Las bendiciones se están acercando. Tauro. No quiero que os preocupéis ni os angustiéis porque sí va a haber cambios con todas estas cartas que están muy presentes. La carta de la estrella, este paje de copas, ¿veis los colores y los tonos? Son muy parecidos. Son barajas completamente diferentes y en esta carta y estoy hablando de un paje de copas, cáncer, pistis y escorpio, amor mío, duermo en esta copa que está llena de amor por ti y sueño cada noche contigo. En las estrellas, en el cielo, porque el paje de copas como la reina y el caballero de copas tienen poderes psíquicos muy acentuados y lo que hacen es conectarse a través de sus sueños o cualquier tipo de poder que tengan para enviarte mensajes constantemente. Pueden ser cifras repetidas que las veáis gracias a esta persona o vuestros guías espirituales. Yo sueño contigo por las noches, me siento feliz de poder encontrarte y reconciliarnos. Tengo tanto amor y miedo por despertarme y no estar contigo. Una persona que está está en secreto, es un admirador, alguien que conocéis y que va a salir de su propia copa para revelaros su amor. Tres de bastos, estoy hablando de Aries y de las bendiciones que os llegan a vuestra vida y de más viajes porque en esta carta hay un río y se acercan varios barcos en la carta original y en esta hay una persona que se mira a un espejo como si de un alma o llama gemela se tratase. Amor, ¿dónde me estás buscando? Porque estoy aquí contigo, al otro lado del espejo. Mírate, Tauro, reconocete esta mujer u hombre como tú sois hermosos y él también y está llegando a través de un viaje y una comunicación que va a ser muy directa. Es una persona que también se comunica como estos bastos que veis aquí pero en su extremo hay una media luna. Alguien que te sueña muchísimo por las noches y que tú has podido tener algún sueño muy revelador. Esto es lo que quiere decirte tu persona. Amigos míos, cambios y llegan. Quiero que estas relaciones nuevas emergentes con tu persona con otra con la que deseéis que van a aparecer os den mucha paz y tranquilidad porque el 3 está hablándome de mucho entendimiento en el árbol de la vida de parir puede ser entre vosotros más hijos un embarazo o de que agrandéis vuestra familia. Es hora de que lo creáis de que estéis tranquilos con estos 3 bastos muy en tierra porque es hora del florecimiento. Amigos míos, es muy hermoso. Voy a poner Aries en este 3 de bastos todos los signos de agua en este paje de copas en esta baraja durmiendo contigo. Sea ropa, intenta tu persona taparse entre las sábanas y pensar que eres tú que está estrechándote en su almohada. Amigos míos, sacaré el tarot esta baraja es de oráculo para saber algo más Tauro que le depara o que quiere decirle esta persona a Tauro puede ser un mensaje un tiempo divino que quiere o que le va a deparar a Tauro en el amor en esta semana de octubre y próximos 3 meses para Tauro Tauro y esta carta iba a extenderle esa caruna y ha saltado esta para vosotros mirad puerta a la felicidad voy a dar la vuelta a la baraja hay que tener tiempo para vosotros para vuestras propias ideas, proyectos que habéis pensado que debíais hacer o cambiar tomad tiempo para vosotros la fiesta la suerte está cambiando dos dados con dos 6 es un 6 o puede ser un 12 importante una fecha en especial o números que estéis viendo puede ser un 12 o puede ser un 0606 una herradura de la suerte con un caballo os hablaba de movimientos y de viajes en esta tirada con el carro comenzamos con el 7 muchos avances y con estas cartas tan hermosas pero además siento que con esta herradura y este caballo está muy simbolizado porque está en la carta del carro en la original hay una especie de esfinges pero el carro se tira por caballos amigos míos así que o puede ser que os gusten mucho los caballos o que alrededor vuestro los haya hay alguien que va que va a salir disparado para llegar hasta vosotros es lo que siento a través de mi intuición tréboles de la suerte y muchas flores el sol brilla para vosotros y el cielo también tengo esta carta de la fiesta hablándome de brindis de champán de un vino de una celebración como si os fueseis a unir vosotros dos y celebrar que ya estáis juntos de nuevo podría ser un nuevo aniversario un plan de boda un compromiso una fiesta que hagáis o que celebréis con vuestra familia mucha felicidad y en esta baraja esta carta especialmente es es muy especial amigos porque es como la mejor carta podríamos decirlo cuando compré la baraja veis que aquí tiene un sello y que por detrás representa a un hada o una ninfa que está tocando con una varita deseos cumplidos desde las estrellas amigos o un guía espiritual un ángel puerta a la felicidad con mucho amor y compasión hacia vosotros cuántos deseos habéis tenido por cambiar por estar con la persona que amáis con vuestra alma llama gemela y el universo sí porque existe y está presente en la tierra desde este mundo material también está Dios y nuestros guías espirituales os abren nuevos portales para que comprendáis que la vida sí es hermosa aunque tengamos etapas duras y que podéis compartirla con otra persona con los que más améis con vuestra familia y el mundo material está también por compartir porque no podemos acumular solo para nosotros todo se abrirá y con muchas flores en vuestra casa siento que podéis tener plantas algún tipo de flor que esta persona os haya podido dar con la carta del rey de copas y esa rosa todo se abre con mucha felicidad para todos vosotros amigos míos pues bien Tauro hasta aquí llego con vuestra lectura espero que os guste y que la escuchéis más de una vez porque hay muchísimos mensajes ha sido una tirada muy intensa eso es lo que he ido sintiendo gracias a todos por estar aquí por vuestros comentarios abrazos a todos os quiero os mando mi corazón quiero que seáis felices durante este mes de octubre y los siguientes porque os esperan muchos frutos y garantía de estar en unión de ser felices es posible Tauro recordadlo vais a salir de todo lo que os apura y si habéis sufrido también lo hacemos gracias a todos de corazón os envío muchos besos a todos dejadme en comentarios qué números secuencias estáis viendo qué importancia tiene este número 7 las flores caballos medios de comunicación medios de transporte porque veo tantas señales para vosotros decidme todo lo que sintáis si habéis tenido un sueño en especial y yo os diré qué significa gracias por compartir vuestras historias y nos veremos en la siguiente lectura activad la campanita y poned un like porque voy a estar llegando con lecturas generales nuevas barajas oráculos voy a extender la mía tengo una que me ha llegado de tiempos divinos y muchas más sorpresas y os voy a contar amigos estos serán las próximas cómo hacer un cuaderno de los sueños como si fuera que las estrellas estuvieran descendiendo a la tierra para vosotros mismos os lo diré será muy literal porque os voy a enseñar un cuaderno como tenéis que hacer la tapa y escribir en él gracias a todos y nos vemos en la siguiente lectura catauro